Escucha Cuphead, Boyfriend y nosotras ya no somos malas, el ya es bueno y no creo que sea necesario que. Pero Cuphead, escuchanos por favor, ya no pelees. Cuphead, escuchanos por favor, ya no pelees. ¿Podrían parar? Van a matarse entre ustedes y no queremos nada de violencia. Oye Cuphead ya para, vas a matarlo. No van a sacar nada si siguen así. Por favor escúchenlos. Mi hermano, lo maté. Eso, no te lo voy a perdonar maldito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!